Hola, bienvenidos al canal oficial de Tenochara en español. Acompáñame en este vídeo para que aprendas cómo puedes desbloquear cualquier dispositivo Android utilizando el software de 4uKey. Para la demostración del día de hoy utilizaremos un dispositivo de la marca Huawei, pero como te había mencionado puedes hacerlo con cualquier dispositivo Android. Todo lo que debes hacer es dirigirte a tu ordenador con sistema operativo Windows o macOS. Vamos a ir a nuestro navegador favorito para buscar la página oficial de Tenochara. Por supuesto te voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo. Desde aquí descargaremos el software de Tenochara 4uKey específicamente para Android ya que este software también es compatible con sistema operativo iOS. Una vez estés en esta pantalla, al explorar esta página te darás cuenta de todo lo que puedes hacer utilizando este software, desde quitar cualquier contraseña de la pantalla de tu dispositivo Android hasta quitar el bloqueo de la cuenta de Google. La descarga de este software es bastante fácil. Vamos a encontrar este botón que dice descargar gratis, en este caso para Windows. En caso de que estén utilizando macOS simplemente cambian la versión haciendo clic en esta parte. En este caso descargaremos la versión para Windows haciendo clic en la parte que dice descargar gratis y de manera automática se descarga el archivo instalador. Ahora tendremos que instalarlo con un programa común y corriente haciendo clic en la parte que dice abrir archivo y otorgando los permisos de administrador. Seguido de esto estaremos en esta pantalla de instalación donde tendremos que aceptar el contrato de la licencia de TenoSharp. Hacemos clic en la parte que dice instalar y esperamos unos 30 o 40 segundos hasta que se complete la instalación de nuestro programa. Cuando se haya instalado vamos a ver que se habilitará este botón que dice iniciar o bien podemos hacer doble clic en el icono que se nos ha dejado en el escritorio. Cuando estemos dentro del software veremos que tenemos una interfaz bastante fácil de entender. Únicamente dos opciones, quitar el bloqueo de la cuenta de Google o la cuenta FRP y quitar el bloqueo de pantalla. En este caso como tenemos una contraseña en el dispositivo Huawei vamos a elegir esta primera opción. Aquí verás que también tienes la opción de quitar el bloqueo de pantalla sin perder datos pero únicamente funciona con algunos dispositivos de Samsung específicamente los primeros modelos. Si tu móvil es de esta marca haz clic en la parte que dice el nombre del dispositivo y aquí comprobarás si es compatible con esta función. En este caso vamos a ir hacia atrás porque nos corresponde utilizar la primera función que sería quitar el bloqueo de pantalla pero perdiendo nuestros datos. Es algo que deben tomar en cuenta ya que si su dispositivo no pertenece a la marca Samsung y no se encuentra en la lista que mencionamos anteriormente vamos a perder toda nuestra información para poder desbloquearlo. Cuando estemos en esta pantalla corresponde conectar nuestro celular a través del cable USB a nuestro ordenador. Una vez tengamos nuestro dispositivo conectado lo vamos a confirmar haciendo clic en esta primera opción. Aquí ahora tendremos que elegir la marca de nuestro dispositivo que en este caso sería Huawei pero en el caso de ustedes puede ser cualquiera de esta marca y el software lo va a reconocer. En caso de que la marca de su dispositivo no se encuentre en esta lista elijan la parte que dice otros dispositivos para que le dé el desbloqueo general. Yo en este caso elijo la marca Huawei y nos dice que al quitar el código de pantalla se van a borrar todos los datos de nuestro dispositivo Android como les mencioné anteriormente y que sería conveniente tener conectado sólo el dispositivo con el que vamos a trabajar. Una vez tengamos esto en cuenta hacemos clic en la parte que dice quitar ahora, nos da el mensaje de que se van a borrar todos los datos le damos en que sí y de manera automática se inicia el proceso. Como pueden notar el software de following key nos da los pasos que debemos seguir para poder desbloquear nuestro dispositivo a través del modo recuperación. Como es un dispositivo de la marca Huawei estos son los pasos que debemos seguir. En caso de que sea otra marca pues claramente nos daría las combinaciones de teclas de la marca de nuestro dispositivo. Bien chicos aplicando los pasos que vimos en el método anterior vamos a hacer lo siguiente. En este caso como es un dispositivo Huawei lo vamos a apagar de manera directa. Dejamos presionado el botón de encendido hasta que aparezca esta parte donde nos dice apagar. Lo apagamos y cuando estemos seguros de que el dispositivo se haya apagado presionaremos las combinaciones de teclas siguientes. En caso de que su dispositivo Android no se apague de esta manera porque está bloqueado lo vamos a forzar presionando el botón de encendido y el botón de volumen hacia abajo hasta que se apague de manera completa. Una vez sepamos que el dispositivo ya se ha apagado vamos a presionar entonces el botón de encendido y el botón de volumen hacia arriba al mismo tiempo. Mantenemos presionado en este caso hasta que el dispositivo encienda. Cuando veamos esta pantalla soltamos el botón de encendido y mantenemos presionado el botón de volumen hacia arriba. Si hemos hecho todo de manera correcta estaremos en esta pantalla que sería la pantalla de recuperación. Aquí puede ser que el menú salga en español o en inglés pero es básicamente los mismos pasos que vamos a ver en este vídeo. Elegimos la segunda opción que sería clindar o borrar datos. Podemos utilizar los botones de volumen hacia arriba, volumen hacia abajo y también podemos utilizar el Touch que en este caso está funcionando. Seleccionamos la segunda opción y aquí veremos esta opción que dice Factory Reset que es la que debemos elegir. Seleccionamos aquí como método de seguridad nos pone a escribir la palabra Yes. Escribimos acá la palabra Yes con el teclado de nuestro dispositivo y le damos en Factory Reset nuevamente. Ya por último hacemos clic en la parte que dice Factory Reset y aquí esperamos hasta que esto llegue a un 100%. Tarda unos 10 segundos así que no debemos desesperarnos. Una vez completado el proceso nos mandará nuevamente a esta pantalla y para completar vamos a hacer clic en la parte que dice Wipe Cachet Partition para limpiar la cachet de nuestro dispositivo. Seleccionamos y aquí de manera rápida vemos que ya se está formateando y luego de esto una vez más volveremos a esta pantalla principal. Haremos clic en la parte que dice Back o Atrás y ahora solo nos queda reiniciar el dispositivo eligiendo la primera opción que sería Restart o Reiniciar. Seleccionamos, el dispositivo se va a apagar y va a encender de manera automática. Aquí tendremos que esperar unos 5 o 10 minutos hasta que se complete el reseteo de fábrica de nuestro dispositivo. En esta pantalla suele demorarse un poco de tiempo porque es el primer reinicio de nuestro dispositivo Android y tiene que cargar todas las aplicaciones. Para poder ahorrar un poco de tiempo en este video vamos a pausar y regresamos cuando estemos en la pantalla de bienvenida. Bien chicos ya nuestro dispositivo ha subido de manera completa y estamos en la pantalla de la primera configuración. Aquí vamos a aplicar las configuraciones básicas como elegir el idioma, elegir el país y agregar una red wifi para poder activar nuestro dispositivo. Como estas son configuraciones básicas adelantaremos el video hasta estar en esta pantalla que sería la pantalla de bienvenida. Como pueden notar ya estamos en la pantalla principal y nuestro dispositivo no tiene ninguna contraseña para poder acceder a esta pantalla. Si bloqueamos y volvemos a encender nuestra pantalla veremos que con simplemente deslizar ya estaremos en la pantalla principal. Ahora podemos iniciar sesión con nuestra cuenta de Google para empezar a descargar nuestras aplicaciones favoritas y si queremos agregar una contraseña que si podamos recordar lo podemos hacer a través de las configuraciones. Espero chicos que el video les haya gustado y que les haya funcionado no olviden suscribirse al canal sobre todo activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Como siempre el enlace de descarga lo encontrarán en la descripción que con simplemente un clic ya estarán en la pantalla principal de la página oficial de Tenochart. Si te quedaste hasta el final de este video gracias por ver nos vemos en una próxima entrega.